Música Es socializar estas competencias Le quiero ganar a Durán y Durán me quiere ganar a mi Somos el cotorro Entonces quiero ganar a ti y tú me quieres ganar a mi Aquí todo el mundo se quiere ganar Entonces, ¿qué cuál es socializar? Darle el toque ese de amistad, hermandad De que cosa que vio O sea, es hipócrita, no se puede ser hipócrita No se puede ser un evento para divertirse No se puede ser hipócrita Porque ese es mi hermano, míralo ahí Y es el cotorro Y yo le quiero ganar a él y me quiere ganar a mí No se puede ser hipócrita No se puede ser hipócrita Hay que ser realista Realista, y en la competencia ¿Quién quiere ser? Yo quiero ser mejor Ese quiere ser mejor, tú quieres ser mejor El primer objetivo no puede ser divertirse No, 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 no Para divertirme, para divertirme Vendo par de palomas y mejor para tú Y a ver a las niñas Y ahí es el denominator ¿Qué? good Ven a competir Y competir conmigo, uno se derrapa mucha mierda para allí.